Hola, sean ustedes bienvenidos, yo soy Andy y esto es LINDOS DETALLES Muchas gracias por estar una semana más aquí conmigo En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta hermosa piñata de una pokebola Está muy fácil de hacer, usamos pocos de materiales y pues queda genial para alguna fiesta En el video pasado les enseñe como hacer lo que es un dulcero igual de pokebola En la cajita de descripción les voy a dejar el link por si no lo olvidaban Así que si quieres saber como hacer esta hermosa pokebola, vamonos con el paso a paso Necesitaremos un globo del tamaño de tu preferencia, este es del numero 12 Lo vamos a inflar, vamos a necesitar engrudo, si tu no sabes como hacerlo en la cajita de descripción Te voy a dejar el link al video para que aprendas a hacerlo También necesitaremos cuadritos de papel de unos 7x7 cm Y con esto lo vamos a tapizar Vamos a empezar Vamos a llenar nuestro globo con dos capas de periódico y lo dejamos secar en el sol En la parte de arriba vamos a dejar así un círculo para que por aquí entren los dulces Aquí mi piñata ya se secó, ahora lo que voy a hacer es ponerle el lazo o alambre que vamos a utilizar para colgarla En este caso yo estoy utilizando este que me parece que es cola de rata pero es muy resistente Ahora con un poquito de esta cinta lo vamos a sujetar para que no se nos mueva Y ahora si vamos a poner nuestra segunda capa de periódico Esto lo vamos a hacer una vez más Y ya va a estar lista para que decoremos Y para que sea más rápido la podemos poner a secar en el sol Ya que tengamos seco nuestro globo Ahora si le vamos a quitar el globo de adentro Y solito se va a ir despegando Se lo sacamos Para hacer que nuestro globo se mire un poquito más redondito Por estos lados yo lo voy a cortar Un poquito Para después Engraparlo así Y lo mismo de este lado Ahora con ayuda de un hilo o estambre Lo voy a poner por alrededor Más o menos lo pongo que quede derecho Y después sobre este voy a marcar una línea Este es para guiarnos Y nos quede derecho esta línea Ya he marcado aquí la mitad de nuestro globo Vamos a utilizar pegamento con un poquito de agua Y vamos a tapizar todo lo que es la parte de arriba de rojo Y todo lo que es la parte de abajo de blanco En cuadritos de papel Aquí ya lo tengo tapizado Ahora voy a utilizar algo redondo Para marcarle el círculo Lo voy a ayudar con un marcador Para hacer nuestros chinitos Vamos a tomar nuestro papel crepe Este lo vamos a cortar por todo este lado Y por aquí también Después lo vamos a doblar en tres Y cortamos por estos dos lados Nos van a quedar rectángulos de este tamaño Y vamos a utilizar dos palitos De este grosor Pueden ser también lápices Y lo vamos a enrollar Hasta la mitad Y del otro lado con el otro palito Los paramos Y los aplastamos Los arrugamos Y ya los sacamos Y ahora si estiramos un poquito Y así vamos a hacer nuestros chinitos En color blanco Negro Y rojo Y así vamos a hacer con todo el pliego de papel Y sobre esta vamos a pegar Una tira de Nuestros churritos En color negro Y dentro de este círculo Lo voy a rellenar Con nuestros churritos En color blanco ¡Los churritos! ¡Los churritos! ¡Los churritos! élagre Y así de hermosa es como ha quedado nuestra piñata Espero que les guste, muchas gracias por mirar el video No olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima Bye bye